Música Viaje a la memoria un día como hoy 14 de enero 1826 En Chiloé se libra el combate de Pudeto Un enfrentamiento entre patriotas chilenos y realistas españoles Desarrollado en el marco de la campaña de Chiloé En que las fuerzas chilenas resultan vencedoras Tomando posesión de Chiloé Último bastión realista en América Casi 15 días más tarde Estos territorios serán anexados oficialmente a la República de Chile 1943 En Marruecos y en el marco de la Segunda Guerra Mundial Desde hoy hasta el 24 de enero Tiene lugar la Conferencia de Casablanca En la que Roosevelt Y Churchill decidirán el desembarco En Sicilia También estudiarán un plan común De bombardeos sistemáticos al Tercer Reich Roosevelt exigirá la capitulación Sin condiciones De Alemania Viaje a la memoria Un día como hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!